Mira Omar, eso de matar los partidos como siempre creo que jugarlos a que poner condiciones como normalmente las hacemos tanto en casa como fuera de ella, voy a saber ocupar los primeros 90 minutos para, como bien dices tú, sacar un muy buen resultado, pero después quedará 90 minutos que lo tendremos que hacer igual de perfectos que los que hagamos aquí en casa. Yo creo que la única forma de aprender es cuando te equivocas, nos hemos equivocado, me equivoqué yo en su momento que quedamos fuera y que aparte no hicimos un gran partido el segundo de ellos, y hoy la experiencia me hace ponerme con todas las luces rojas bien prendidas, tengo que estar muy atento a todos los detalles, tanto físicos, técnicos, tácticos.